La policía lanzó el plan de aseguramiento para las elecciones generales 2021, donde dieron a conocer los perímetros de seguridad, así como las prohibiciones como la aportación de armas de fuego y prohibición de la comercialización de bebidas alcohólicas. Primero, perímetros de seguridad. Se establece perímetro de seguridad en locales donde funcionará el Centro Nacional de Cómputos, Centro de Cómputos Departamentales y Municipales en todo el país. La Policía Nacional regulará el tránsito en la vía alrededor de los Centros de Cómputos a partir de las 8 de la mañana del sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la tarde del martes 9 de noviembre del año 2021, donde, primero, Centro Nacional de Cómputos ubicado en el edificio del Consejo Supremo Electoral, Metro Centro. Dos, Centros Municipales de Cómputos. En Managua tenemos el Instituto Nicaragüense de Deportes, IND, la Universidad Nacional de Ingeniería, UNI, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAM-Managua, el Instituto Maestro Gabriel, la Universidad Nacional Agraria, UNA. En los departamentos del país, los Centros de Cómputos en las cabeceras departamentales y municipales. Segundo, prohibiciones. Se prohíbe, primero, la portación de armas de fuego, cortopunzantes y municiones a partir de las 6 de la tarde del día viernes 5 de noviembre hasta las 6 de la tarde del día viernes 12 de noviembre del año 2021. Se efectúan las autoridades de la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua y el Sistema Penitenciario Nacional, por supuesto, en el ejercicio de sus funciones. Dos, el traslado, transportación, distribución y manipulación de sustancias químicas, tóxicas y explosivas de naturaleza industrial o artesanal a partir de las 6 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 12 del mediodía del día martes 9 de noviembre del año 2021. Se efectúan el traslado o transportación de combustible y gas licuado por las empresas y personas debidamente autorizadas. Tres, la comercialización de bebidas alcohólicas en supermercados, pulperías, bares, tiendas de conveniencia, licorería, centros de diversión, restaurantes y similares, así mismo en la vía pública a partir de las 2 de la tarde del día sábado 6 de noviembre hasta las 6 de la mañana del día martes 9 de noviembre del año 2021. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.